Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacio Blanco Azul y bienvenidos a este postpartido de la derrota del pasado sábado por un gol a cero en Mendizor Rosa contra él a la vez. Como veis, siempre suelo esperar a los lunes para grabar el postpartido, para rebajar tensiones, para tratar de ser lo más objetivo posible, para que la sangre un poco se enfríe después de lo que nos pasó en Mendizor Rosa nuevamente. Y así he hecho. ¿Qué pasa? Que tengo una gripe de la hostia, me va a costar mucho grabar sin toser, pero vamos a intentar hacerlo. Llevo ya dos días bastante malo, pero vamos a intentarlo. Vamos a hablar en primer lugar cómo llegamos al encuentro. Llegamos con la ilusión por las nubes después de esa victoria histórica ante el Oney Porte de Las Palmas por 4 goles a 1 en el derbi. Con esa ilusión interna de tratar de conseguir ese último empujón para meternos en la lucha por el playoff, ganando para mí a los que son dos de los mejores equipos de la categoría, ganando confianza y tratando de conseguir ese 9-9 en casa ante el Villarreal B. Y vamos con esa ilusión, pero también llegamos con muchas bajas en la parcela ofensiva, que al fin y al cabo nos acabó pesando. Él ha direccionado, Iván Romero con molestia no estaba en la convocatoria, además de las bajas ya definitivas de Sasua y de Mo Dauda. O sea, nosotros tenemos a Enrique Gallego y a Borja Garcés para jugar arriba. Complementaban la convocatoria los jugadores del filial, Dani Selma, Cacho y Alassan. De hecho, Cacho y Alassan entraban en la segunda parte, debutando Cacho en Liga, y creo que Alassan también debutaba en Liga. Por cierto, me alegro mucho que haya debutado Cacho, me ha hecho muy feliz, porque como muchos sabéis, jugó conmigo en el mensajero, lo conozco bastante bien. Y la verdad que me enorgullece que una persona con la que yo he tratado y que puedo decir que es una persona impresionante, haya debutado con el equipo de mi vida. Así que me alegro muchísimo por él, espero que Ramis confíe en él, porque puedo decir de verdad que es un tipo diferente, un tipo que tiene gol, un tipo que huele a la sangre y que es muy bueno. De hecho, en el primer derby que jugó mensajero tenisca, cuando debutó en tercera división, el primer derby que jugó marcó el gol de la victoria por dos goles que ganamos 2-1 al tenisca, siendo un pibito. O sea, que es un tipo diferente, así que espero que confíe más en Cacho y me alegro muchísimo por él. El partido la verdad que empezó muy bien para los intereses del club deportivo tenisfe, empezamos dominando, empezamos plantándole cara de tú a tú a todo una a la vez, que para mí es de los buenos equipos de la categoría. Y tuvimos muchos acercamientos, ¿qué pasa? Que lo que pasa fuera de casa, que muchas veces no conseguimos materializar, nos falta ese último pase, nos falta esa mordiente final. Lo que ya hemos dicho toda la temporada, el tenisfa arriba es un equipo que no es el del año pasado, que el año pasado te puede llegar dos veces y te metió un picotazo. Este año le cuesta mucho, en general le cuesta mucho, sobre todo cuando genera meter goles. Y creo que el equipo salió muy bien, hasta que en el minuto 15 el árbitro decidió cargarse el partido. Primero que todo, con un penalti clamoroso a Borja Garcés, es que no me quiero cabrar porque no puedo alzar mucho la voz, pero es una puta vergüenza. Otra vez, nuevamente, viene Fran de Espacio Blanque Azul a cabrarse con los árbitros, después de lo de Málaga, después de lo de Gijón, después de lo de Granada, después de lo de Santander. Es que es una cosa que ya cansa, es que hay veces, yo pienso que a veces que estoy loco de la cabeza y que no veo, a lo mejor que veo locuras yo, pero es que, Dios mío de mi vida, es una puta vergüenza, tío. El penalti a Borja Garcés es clamoroso, es clamoroso. Es que no digas que hay interpretación, no hay interpretación, se lo va a arreglar, se lo lleva por delante. Es que no toca pelota, no es que tú digas, puede ser que el jugador toque pelota o que no sea suficiente, le mete una barrilla de la hostia. Y quiero que me expliquen por qué en el derbi, si revisan el penalti a Borja Garcés en el 4-1, o ayer en el Estadio de Gran Cana revisan un penalti, un penaltito a Marc Cardona, que es penaltito. Ese sí lo revisan y a él le partió contra él a la vez. No, es que no lo comprendo, no lo comprendo. Que me lo expliquen, que me lo expliquen. Es que es una burrada la cantidad de errores garrafales que hemos tenido en contra este año. Y no digo que con los errores nos metemos en playón ni de coña, porque es que este año no tenemos plantilla. Pero es que, como mínimo, 5 o 6 puntos más tendríamos que tener. Porque lo de Granada es un insulto al Tenerife. El gol que nos anulan en Santander es un insulto al Tenerife. Contra el Sporting de Gijón hay 3 penaltis, que pueden ser penaltis, pero que ninguno es porque no va a revisar ninguno. Y ya lo del otro día. Que pide penalti de Nacho Atenaglia en directo, lo puedo entender porque me parece a penalti en directo, porque creo que Nacho llega tarde. Pero viendo la puta repetición, va al bar, ve que le clava los tacos en la rodilla, lo ve, es que lo ve, le pone la imagen estática, la imagen congelada. Es que no lo comprendo, es que no lo comprendo. Tiene que estar premeditado, porque es que no lo entiendo. O sea, lo estás viendo. Estás viendo que le mete un plantillazo en la rodilla. Es que es roja clarísima. Primero, corrige el penalti, menos mal, y luego le echa amarilla. Cuando es roja, ¿cómo va a ser amarilla? Aunque toque balón, le mete un plantillazo en la rodilla. Que si Nacho, es que yo no sé cómo Nacho no, no, es que le voy a haber roto la rodilla. Es que no lo entiendo. Pero bueno, minuto 15, le perdonan una expulsión y nos perdonan un penalti en contra. Pero es que ya lo de la guardia, yo es que no lo comprendo. Es que lo dijo Luis Miguel Rami, es que Luis García Plaza cambia la guardia porque un jugador no puede jugar con tres amarillas. Pero es que a la guardia le perdonan la doble amarilla hasta en tres ocasiones. Corta a un malo con la mano. Una falta en Riga, llevo. Veinte faltas a Garcés. Una jugada en la que se desentiende de la pelota en una contra, que fue cuando lo cambia. Que va contra Garcés. Que es amarilla clarísima. Y no lo expulsa. Y luego tengo que ver que en Twitter digan que no sé de qué nos quedamos si no tiramos a puerta. Joder, si le perdonan dos expulsiones y un penalti a favor del Tenerife en un partido. Si eso no es condicional al partido, que vaya Dios y lo vea. Es que es una puta vergüenza. Que yo no quiero que me den nada. Repito, no quiero que me piten un penalti que no es. O una expulsión. No, no quiero que me piten nada. Pero solo quiero que no hagan esos errores que semana tras semana o dos veces al mes pasan, tío. Que es una puta vergüenza. Es que este año ha sido increíble. Ya los años anteriores hemos dicho. Cuando aquella expulsión a Les Muñoz por sacar. Cuando el árbitro pita doble amarilla. No sé si te acuerdas cuando se abatela en casa. En la temporada del COVID. Que son cosas que tú dices. Las líneas de Leganés. Pero es que este año es semana tras semana o cada dos semanas, tío. Y es que ya estoy cansado, tío. El club no se hace respetar. Está muy bien que pongas un tuit. Pero es que con el tuit no haces nada, tío. El tuit la liga no lo va ni a ver. Y a los árbitros les suda las narices el tuit que pongas. Tienes que hacerte respetar. Tienes que hacerte respetar. Y es que es una puta vergüenza. El partido se decide con un gol de Guridi. Después de una muy buena jugada del tinerfeño Javi López. Que se ha dejado querer estas últimas semanas por el club deportivo de Tenerife. Soriano se la encuentra. Medio la despeja y se la come. Pero bueno, le vamos a decir a Soriano. Después del partidazo que hizo. Y sacó una bajo de la línea impresionante. Y a partir de ahí nos costó mucho. Tuvo Enrique Gallego una clarísima que le dio al palo. Que esa tiene que ir para adentro, Enrique. Esa tiene que ir para adentro. También tuvo un par de centros en la primera parte. Por parte de Melod. Que no conseguía rematar bien Enrique. Pero bueno. Partido en línea general es para mí. Al equipo no se le puede pedir más. Arriba no tenemos. Si ya de por sí no tenemos cosas. Si le van Romero y si le van a nadie pues tenemos menos. Creo que competimos bien. Y yo creo que el partido estuvo condicionado y marcado. Por esas tres decisiones. Que son una expulsión a la guardia clarísima. Una expulsión a la ternaria clarísima. Y un penalti clamoroso a Borja Garcés. Pero bueno. Creo que ya el playoff se nos escapa. Creo que ya el playoff... Tenemos que decir adiós. Es imposible. Estamos a once. Y nada. Intentar ganar los máximos partidos posibles. Dar buena imagen. Y ya planificar la temporada 2023-2024. Que espero que sea mejor que esta. Y que espero que los árbitros. Como mínimo los del VAR nos tengan más respeto. Porque es que no nos tienen respeto. Y eso es evidente. Así que ponlo en los comentarios que opinas del encuentro. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale a tu like y suscríbete. Y nada. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.